Y por primera vez tenemos un gobernante que verdaderamente se acerca al pueblo. Y lo siente uno como bien cercano, pues. En la entrevista a AM manifiesta la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, que la población está altamente agradecida con el presidente Nayib Bukele por el éxito en seguridad Somos Mágico TV. Diferente, el pueblo salvadoreño sí aprecia a su presidente. Usted puede ver las encuestas. Y yo las miro en el territorio. La población no ve la reelección del presidente Bukele como un hecho, pues, así histórico, sino que lo ve como una necesidad del pueblo. Toda la gente grita reelección, porque quieren ustedes reelección, les digo yo, para que continúe con los cambios que se están dando. Y todo el pueblo está altamente agradecido con toda la política desarrollada por nuestro presidente Nayib Bukele. Hay que decir el nombre porque es... Y a mí me gusta reafirmar su nombre a todo nivel, ¿verdad? En obras públicas, en salud, en educación. Todo es grande para el pueblo. Hasta creó Ladón, la Dirección de Obras Municipales, para acercar las obras más a los lugares. Pero todo eso, el pueblo está altamente agradecido con el señor presidente. Pero hay una cosa que le agradece más, y es la seguridad. Mire, voy a esos pueblitos lejanos. De repente salió un señor allá, por ejemplo, en Yayantique. Me salió un señor y me dijo, dígale al presidente que estamos tan agradecidos, porque hoy sí ya tenemos vida. Ya no teníamos vida aquí donde nosotros vivimos. Mire, había delincuencia en las ciudades. Pero en el campo ni siquiera se sabía, porque como está lejano, allá no llegaban los noticieros y todo es la gente viviendo una situación difícil. Difícil. Fíjense que el otro día que estuvimos entregando con Ladón una calle allá por Playa Blanca, parece que se llama, adelantito de Playas Negras, me decía allí, alguna gente, yo me acerqué a comprar tortillas de unas delgaditas que hacen allí. Y cómo se sienten, les dije yo, cómo están, estamos más que bien, nosotros ni tortillas podíamos hacer ya, me dijo. Porque no nos dejaban, teníamos que trabajar para la delincuencia. A las tres de la tarde nos ordenábamos encerrarnos, les ordenaban los delincuentes. Es decir, quienes estaban tras las rejas o tras las puertas, tras los balcones de sus casas, era la población honrada. Era la población honrada, sí. Y aquí me dijo una señora, aquí han matado hasta policías, pero mire, me dijo el presidente, nos ha pegado una limpieza aquí, me dijo, gracias a Dios. Mire, desde el primer cerco, digamos, que le pusieron a la delincuencia, por fin, se llevaron 300, no todos eran de aquí, pero aquí estaban como refugiados el montón. Imagínese usted cómo podía vivir esa gente, que no podían ni tener una tortillería, porque realmente era una situación difícil de inseguridad. Se acerca usted por donde usted vaya. Vamos a Guaymán o aquí por la zona, por la zona occidental en Aguachapán. Y la gente le dice a uno, dígale al presidente que estamos agradecidos, porque todo lo que nos está haciendo está bueno. Fuimos a dar inicio allí a un proyecto de agua potable tan necesario para esa población. Y está tan contenta. Pero sobre todo la seguridad, mire, la seguridad ha sido como el látigo. La inseguridad era el látigo más cruel que sufría nuestro pueblo. Todo lo demás es una gran necesidad y se está resolviendo y vamos a seguir resolviendo. Pero la seguridad me cae muy bien porque no se desmonta el estado de excepción. Mire lo que sucedió en Cabañas. Y así hay otros. En Morazán han hecho otra captura. Hay algunos, no están todos presos. Hay algunos que están como agazapados, diríamos. Pero ahí está nuestra fuerza de seguridad, velando por la seguridad de todo el pueblo. Y por primera vez tenemos un gobernante que verdaderamente se acerca al pueblo. Y lo siente uno como bien cercano, pues. No es el gobernante prepotente que no quiere ni que el viento que lo toque. No, ¿verdad? Es un hombre joven. Y tiene tan joven su alma usted. Que tiene vida para un montón. Estamos tan contentos porque primero Dios, vamos a seguir contando con él. Y esperamos en Dios que también la población le dé una asamblea legislativa que le permita la gobernabilidad. Porque él es muy bueno, muy inteligente, con mucho amor para el pueblo. Pero si no tenemos una asamblea legislativa que le dé gobernabilidad, mayoría en la asamblea hay que decir la palabra. Ahora, si no lo tenemos, no vamos a permitir que él desarrolle todo lo que quiere. De hecho, fue lo que ocurrió el primer año y medio de gobierno del presidente, donde se le negaron los fondos para salud, para educación, donde se negaron las fases del plan control territorial. Que si no tenemos una fuerza en la asamblea legislativa que verdaderamente concuerde con las aspiraciones del pueblo y el anhelo del presidente de llevarlo a estadios superiores de desarrollo, de bienestar. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo tengo la certeza, digo esto pues porque es necesario decirlo porque alguna que otra gente puede estar molesta o resentida o algo. Pero uno hay que fijarse en lo grande también, ¿verdad? En que si no tenemos una asamblea buena, pues con mayoría vamos a atropellar mucho el quehacer de nuestro presidente. Pero también quiero decir otra cosa. Mire, la simpatía hacia el presidente es tan grande que jala para todos lados. Yo pienso que hay funcionarios públicos de elección popular. No es el caso mío porque él me nombró, como todos los ministros. Pero la infinita mayoría de funcionarios públicos por elección popular, yo creo que es obvio para todos ellos que ese jalón se lo dio esa poderosa N de Nayib, ¿sabe? Entonces esa pegatina del presidente contagia a todo el mundo, contagia positivamente a todos los candidatos. Por tanto, por tanto, tienen que ser fieles al mandato del pueblo y fieles al mandato del presidente que es a quien verdaderamente quiere tanto el pueblo porque es el que más se ve, pues el que preside la nación. Entonces lo vemos haciendo todas las cosas. Pero ya el debate en la asamblea, ese no lo conocemos. El debate en los consejos municipales tampoco lo conoce toda la gente. Pero al presidente lo conocemos todo el mundo y oímos y sabemos y su simpatía es pegajosa para todos.